¿Qué es la normas generales aplicables a todos los exámenes de la BAU? Junto a las normas generales aplicables a todos los exámenes de la BAU, se han de recordar las normas específicas en distintas materias. En materia de diseño se portará el siguiente material, lápiz, grafito, goma, estilográfico, rotulador, lápices de colores, rotuladores, papel vegetal, papel y milimetrado, cartulina negra o de color, pegamento, tijeras, cúter, cinta adhesiva. En cuanto al instrumental, regla, escuadra, cartabón, compás y plantilla. Finalmente, no es necesario ir provisto de láminas para este examen. En dos materias de matemáticas se puede hacer uso de calculadoras científicas y gráficas, en matemáticas 2 y en matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. En cambio, en la materia de geología no se permite el uso de calculadoras científicas. En economía de la empresa no están permitidas las calculadoras financieras ni aquellas que permitan grabar fórmulas. Tampoco calculadoras programables que tengan la posibilidad de memorizar los textos. Igualmente, en física y química no podrán usarse calculadoras que puedan memorizar textos. Por último, en dibujo técnico 2, el alumnado vendrá provisto de escuadra, cartabón, escalímetro, transportador de ángulos, lápices de mina dura y blanda, lápices de colores, compás, goma de borrar y afilador. Opcionalmente podrán llevar también para el ex. No es necesario ir provisto de láminas. Si surgieran dudas, consulten con las secretarias o los secretarios del tribunal.